Pónganse sobre sus pies y vamos a la palabra del Señor Carta a los filipenses, vamos a escribirle a los filipenses y vamos a leer el capítulo 3 y el versículo número 13, solamente un versículo vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículo 13 ¿Lo tenemos? Dice la palabra así Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante Lo vamos a leer todos juntos y los que no andan Biblia, por favor repítanlo con nosotros es importante que estas palabras nos las grabemos Hermanos, veámoslo todos Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante Amén Amén Tome asiento El vuelo 2018 El vuelo 2018 Pretendíamos presentarlo con el powerpoint pero tenemos problemas con la pared y necesitamos una mantita blanca ahí para que se vea bien Dios nos va a proveer eso pero no pudimos por esa razón pero aquí lo tenemos el vuelo 2018 Hermanos, es importante saber que este año ya se fue ya, ya se fue horas faltan cuatro quizás o cuatro horas quince minutos o cuatro horas veinte minutos y hay algunas cosas que no las podemos detener entre ellas está el tiempo el tiempo no lo podemos detener se van se van tiene que irse y yo pongo esta bolsita acá tenemos que echarlo aquí Amén hay que echarlo hay que echarlo es que ya ya pasó ya nada hacemos con estar queriendo remediar lo que no pudimos hacer durante el año 2017 podemos llegar hasta enfermarnos si queremos llorar quejarnos o retroceder el tiempo para no haber cometido algunos errores para no haber hecho lo que hicimos y nos dañó para haber hecho lo que tuvimos que hacer y no lo hicimos eso ya es pasado tomé este texto porque en este texto aparecen los tres tiempos pasado presente y futuro y lo está escribiendo el apóstol Pablo un hombre con mucho poder de Dios un hombre con una trayectoria maravillosa escribió doce cartas anduvo en tres continentes predicando fue azotado fue apedreado fue perseguido y cuando está escribiendo esta carta él está preso y cuando está escribiendo esta carta él vierte en la carta los tres tiempos más importantes de una persona pero me sorprende como él inicia él dice hermanos ¿qué le parece si usted le dice que está a su lado mira hermano voy a decirte algo o dígase a usted mismo chefe voy a hacer algo esta noche tomás voy a hacer algo esta noche en que no me debo de ir de este culto como entré porque a veces andamos una canadada matadada de problemas sin resolver y andamos tratando de regresar al pasado para poderlo resolver mi hermano hay cosas que una vez que salen ya no regresan entre ellas la palabra que decimos o el tiempo que ya ha pasado ya no regresa ya no podemos regresar y Pablo dice hermanos un hombre vuelvo a repetir de peso cristiano y él pierde una gran humildad en este pasaje dice hermano yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya él vuelvo a repetir un hombre de oración un hombre de ayuno un hombre de predicación un hombre de relación íntima con el Señor un hombre dedicado un hombre que lo había dedicado todo había dedicado su su puesto en el Sanedrín había dedicado su enorme trayectoria como uno de los grandes líderes en la secta de los fariseos un hombre que bendiga todo flanía era romano y era judío un hombre que se daba el lujo de poder hablar varios idiomas él dice todo lo tomo como basura por verme así a Cristo Jesús este hombre dice hermano yo mismo esto es para aquellos que creemos que ya hicimos bastante este año 2017 ya ya hicimos bastante y quizás me voy a tomar una vacación Pablo lo vuelvo a repetir que había que había